Bueno, estamos con el Ministro de Seguridad, Maximiliano Pujaro, para dialogar de las distintas circunstancias de seguridad justamente que están ocurriendo en Rosario específicamente. Es imposible evadir el tema de los taxis. ¿Qué es lo que está pasando con los taxistas? Hubo hace poquito un crimen, un par de asaltos últimamente. ¿Cómo lo ves vos, Ayrson? Bueno, indudablemente la situación del domingo a las seis y media de la tarde hace replantear todas las políticas públicas que llevamos adelante. Nosotros con los taxistas, con el gremio y con las diferentes cámaras que tienen agrupados a peones y dueños de taxis, tenemos reuniones y comunicación permanente, en donde acordamos tener 22 puntos seguros desde las 20 a las 6 de la mañana, en donde eso se comunicó con los taxistas durante un tiempo determinado. Esa comunicación hizo que este servicio sea más efectivo, porque los taxistas lo incorporaron, saben dónde están. Cuando pasan por esos puntos seguros, cuando tienen alguna duda sobre alguna persona que llevan, saben que en ese lugar van a ser revisados, la persona va a ser requisada, la que están llevando. Y si tiene alguna duda de la zona, el patrullero mismo la acompaña hasta el lugar donde va a entregar el viaje. ¿Cómo es el operativo del Corredor Seguro? O sea, ¿tienen al taxi? El Corredor Seguro tiene un nombre tal vez que no es exacto, es un punto seguro. El punto seguro es un móvil estacionado de 20 a 6 de la mañana, en donde cuando pasa un taxi, tiene la obligación de pararlo al taxi. Lo para el taxi, hace bajar a la persona que está siendo transportada por el mismo, la misma persona requisada, se le toma la documentación, siempre se consulta si tiene pedido de captura y continúa. Si el taxista a veces tiene alguna duda de la zona, no sobre el pasajero, sino de la zona donde va a llevar ese pasajero, el móvil policial lo acompaña a este lugar y vuelve al punto seguro. Sé que no es de investigación del Ministerio de Seguridad, que ya pasó al Ministerio Público de la Acusación, pero es un caso extraño el de Groia, porque no le faltan pertenencias, lo matan, hay como datos entrecruzados, confusos. Nosotros solamente podemos decir o afirmar que un día domingo mataron a un trabajador, a un taxista, y que estamos poniendo todos los recursos policiales para que esa muerte sea investigada, dar con los responsables y que los mismos paguen por lo que hicieron a la cárcel. Justo un domingo 30 de abril, cerraba el mes, para los que hacemos crónicas policiales, también cierra una estadística fea, como un cálculo que voy a hacer también para el Ministerio de Seguridad, que es la lista de los homicidios. Cerró con una cantidad muy baja a comparación de otros años. ¿Tenés más o menos el promedio o, en relación a otros años, ¿ha bajado mucho? El homicidio, por lo menos desde nuestra gestión, si querés podemos hablar de abril en particular, pero por lo menos en nuestra gestión tuvimos dos etapas, o tres etapas. Una primera etapa que el homicidio fue muy alto, digo que venía del año 2014 y 2015, donde el homicidio en Rosario particularmente era muy alto. Concierto superior a los 200 crímenes. Sí, claro. En el año 2015 hubo 230 muertos y en el año 2014 cerca de 270 muertos en Rosario. Nosotros logramos contener el homicidio en el primer semestre del año 2016 y hacerlo retroceder en el segundo semestre del año 2016 y que ese retroceso continúe, esa caída, continúe durante los primeros meses del año 2017. Si comparamos tal vez un mes, es difícil comparar mes a mes, si es verdad que el mes de abril fue el mes más bajo de los últimos 10 años en la tasa de homicidio, pero si hacemos una comparación y una segmentación de los primeros cuatro meses del año a los últimos seis años, estos cuatro meses realmente fueron los que menos homicidio tuvimos en la ciudad de Rosario en los últimos años. Nosotros realmente cerramos con una estadística muy baja comparativamente con los años anteriores, como así también en la provincia de Santa Fe. Nosotros hoy en la provincia de Santa Fe tenemos casi la mitad de homicidios que teníamos hace dos años atrás al mismo día y a la misma fecha. Y en la ciudad de Rosario, si comparamos con dos años atrás, también tenemos casi menos de la mitad de los homicidios que teníamos al mismo día y a la misma fecha. El desafío es consolidar estas estadísticas a los ocho meses restantes que quedan de este año. Los meses restantes de este año. Bueno, vos, hace un tiempo atrás, antes de tomar como ministro de Seguridad, de aceptar el cargo, dijiste que era una tarea por un breve tiempo. ¿Todavía seguís pensando en lo mismo? Yo lo que afirmé fue que ser ministro de Seguridad uno tiene que tener siempre a disposición la renuncia y que si el gobernador entiende que hay un equipo que está en mejores condiciones para gestionar la seguridad pública en la provincia de Santa Fe, tiene que tener las manos libres para hacerlo. Yo hoy creo que este equipo se ha consolidado. El equipo que me toca conducir, digo, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Análisis, la Secretaría de Control, la Secretaría de Asuntos Penitenciarios, la Secretaría de Seguridad Comunitaria, son secretarías consolidadas, con un trabajo consolidado que va mucho más allá, a veces, de lo estrictamente ministerial o estrictamente de la Fuerza de Seguridad de la provincia de Santa Fe y creo que hemos encontrado un camino. Pero, bueno, la idea es poder seguir, continuar trabajando de esta manera. O sea, descartar la posibilidad de irte como diputado. Esos rumores que están dando vuelta, porque más que nada la pregunta era por esos rumores que dan, ¿no? Que Pujaro puede ir como candidato a diputado. Yo tengo el honor de que, bueno, que mi nombre esté circulando en algunos ambientes políticos para encabezar la lista de diputados del Frente Progresista Cívico y Social. Pero yo tengo la decisión tomada y también el gobernador de la provincia de Santa Fe lo planteó públicamente, que quiere que me quede como ministro de Seguridad. Y la verdad que yo también estoy muy cómodo en el lugar que estoy, digo, en un lugar difícil, cómodo en el sentido de la gestión, no del lugar en sí. Hechos como los del domingo o como los que sucedieron a principios de año, indudablemente a uno no lo ponen en una situación de confort, porque son momentos sumamente complejos y difíciles. Pero yo quiero seguir siendo ministro de Seguridad por el próximo tiempo. Bien, hablaba de seguridad y es inedudible quizás un operativo nuevo que se está empezando a llevar de hace poquito, hace 15 días, creo, ahora va a ser la tercera semana que se implementa, el de Tribuna Segura. Queríamos tener la posibilidad de, bueno, yo me animaba, yo me animaba, o sea, ya lo habíamos pasado antes, pero bueno, el tema de si no había antecedentes. Me limpié. Queríamos ver si había la posibilidad. Bueno, eso lo tenés en otra secretaría que son los que se encargan obviamente de realizar este tipo de operativos. ¿Cómo es? ¿Cómo viene operando? ¿Qué resultados has dado? Mirá, es un sistema que estamos poniendo en práctica, que estamos comenzando a utilizar. Estamos haciendo diferentes pruebas para llevarlo adelante. Arrancamos con 60 aparatos, que son teléfonos celulares, con carga de datos que tienen en el interior, con un programa que hace que te identifiquen a vos a través del número de documento o te escaneen el código de barras que tiene tu documento y pueda saberse si vos tenés un pedido de captura o una restricción para ingresar a los estadios. Como es un problema piloto, arrancamos con 60 equipos, vamos a tener 200 equipos que estamos adquiriendo y eso nos va a permitir prácticamente controlar a todas las personas que entran a las canchas. Hoy por hoy termina siendo aleatorio por la capacidad que tiene el personal y el equipamiento, con lo cual queremos dejarlo claro. Es algo que se está implementando, es algo que se está llevando adelante, son pruebas pilotos. Pero dentro de esas pruebas pilotos la verdad que uno focaliza los grupos que cree que puedan tener mayor violencia o puedan tener problemas o puertas determinadas y la verdad que en el primer partido detuvimos a cuatro personas, dos que tenían pedido de captura y dos que tenían la imposibilidad de ingresar a los estadios y una persona que tenía el documento cambiado que cuando decía no tener el documento y cuando daba su documento salía la foto de una mujer con lo cual fue trasladado a la seccional para su identificación y en el último partido se encontró una persona que tenía pedido de captura de la ciudad de Río Cuarto que vino... Fue un hecho de misión agravado. Sí, que vino aquí al partido de la... que se jugó en Central la semana pasada. Así que es un... es un equipamiento que vamos a terminar de adquirir es una tecnología que vamos a utilizar sumado a esto la concesión que nos dieron los clubes para que nosotros apliquemos el derecho de admisión es una responsabilidad también que tomamos pero claramente los violentos le decimos que no van a poder ingresar a las canchas de la provincia de Santa Fe. Hay más de 80 barras de Boca que fueron detectados en el partido Boca y Rafaela que los dejaste afuera de todas las canchas de la Argentina. Nosotros le mandamos esa información al Ministerio de Seguridad de la Nación a Patricia Bullrich y nosotros a la provincia de Santa Fe le vamos a dar la restricción para que puedan ingresar a los estadios. Generalmente Nación acompaña esto es un proyecto a nivel nacional uno lo que pretende es sacar a los violentos si una persona estaba armado se trasladaban armados a un partido de fútbol que debe ser una fiesta y si el objetivo central que tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación y de la provincia es que vuelva la familia y que los partidos realmente tengan el folclore que tenían años atrás y no que uno tenga miedo a veces de ir a la cancha y deje de ir la realidad es que esos violentos no pueden entrar. Lo último que molesto más ¿encapezó la lista de diputados? No, no, no me quedo como Ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe a pedido del gobernador pero además porque creemos que este plan que se viene desarrollando todavía le falta mucho en nuestra provincia y que vamos a seguir consolidando objetivos que nos vamos planteando este año vamos a inaugurar la Central Ojo vamos a tener los patrulleros inteligentes vamos a continuar con la aplicación del plan cuadrante en las ciudades intermedios de la provincia de Santa Fe el control online y en tiempo real de qué es lo que hace cada uno de esos móviles el año que viene vamos a evaluar reformas estructurales en lo que es la organización policial y la verdad que entendemos y creemos que en el transcurso de estos cuatro años les vamos a dejar unas ciudades menos violentas y con menos delito a quien venga después a este lugar muchas gracias gracias a vos